What's up nobleros, ¿cómo están? Yo soy Ocho, trayéndoles un capitulito más de ProGamerManager Donde estamos a punto de comprar nuestra primera casa A puntito, nos faltan 2000 Yo creo que en este capítulo, ya lo logramos Si, si, aquí lo logramos Es más, en estos momentos lo vamos a lograr, porque voy a hacer full stream el día de hoy Full stream Y el día de mañana, primera hora, nos mudamos Y ya saqué casi lo de los gastos del mes, por si me los quieren cobrar ahorita Probablemente nos tome toda la energía a mudarnos, porque a fin de cuentas es una mudanza Entonces aquí, ¿qué dice? Ok, los nuevos rangos Eso me vale realmente Casa Vamos a mudarnos Comprar nuestra primera casa 50.000 dólares Kingsborough Ok, ¿qué dice? ¿Me regresa a casa de mis papás? ¡Ay, papá! ¿Qué hubo? ¿Qué es esto? Ok, eso está medio bugueado A ver, vamos a streamear ¿Qué pedo? Eso estuvo muy raro Estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo Ok Qué raro está eso Miren, ya tengo hasta pez hacia una bici Aunque este cabrón puede hacer dos cosas al mismo tiempo Eso es bueno Qué raro estuvo eso Está poca madre Está chingón Como que ya nos seguíamos que enviado de casa Está chido, güey Está chingón ¿Qué? Vamos a ver un stream Del pro Está mamón aquí, eh Es como el sótano, aparte Vámonos a la cama Somos pobres de nuevo, nobleros Pero bueno, ya tenemos nuestra primera casa Ya vivimos solos ¿Qué opinión? ¿Qué piensas que debemos mejorar? El aim, güey O sea, tengo que opinar sobre algo que yo domine O sea, no voy a opinar sobre algo a lo pendejo, güey Y pues yo domino el aim, bien cabrón Utilidad Comunicación, güey Vamos a meterle duro a la comunicación Es parte de un buen trabajo en equipo Es la comunicación Vamos a streamear Esta mamada que ni nos dejan Vamos a un foba Para Para variarle, ¿no? Ahora vamos a ver un stream Un playstyle, güey Oye, nada más ocupa un playstyle Seas mamón Pura ñonga, dice Play rank Queremos empezar a masterizar la escopeta Close range Agresivo Y flanqueando, güey A huevo, papu Y a dormir El 15.000 Platino, ¿a qué hora me haré, güey? Yo creo como al 5.000, ¿no? Un stream Estamos subiendo rápido, ¿eh? En cuestión dinero No, no está tan mal Este o está ganando bien Eso quiere decir que probablemente ya valga la pena Contratar a un agente O tomarnos unas vacacioncitas, ¿no? A ver ¿Dónde era lo de...? Gearnock, RearHouse, Support Central ¿Dónde era, güey? ¿En el profile? Chama técnica y comunicación otra vez Aquí, carrera advancement Es que la gente está bien caro Este a lo mejor estaría bien El instructor, güey Creo que vamos a jugar Ranked O sea, el instructor no suena mal Porque nos va a aumentar los stats A todo el equipo, güey Entonces eso es bueno Pero creo que también puedo conseguir Un pinche equipo Que me pague más Diecesito, papá Diecesito Muy a gusto Backup and cover for entry flagger Ok Vamos a dar cobertura Entonces Vamos con el sniper, güey Long range Pasivo-defensivo Proveer cobertura, güey Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal nos va? Yo creo que sí la ganamos Venga Venga Y de hecho me faltaba Me falta subir este ahorro Entonces Vamos a empezar a jugar así, güey Un streamcito Siempre 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 El stream Es que de repente Llego un putazo De 500 dólares Bueno, casi 500 dólares No, mames Sería feliz, güey Streamar y recibir esto, güey No, mames Aunque sean pesos, güey No, mames O sea, de que de repente Alguien así de huevos O sea, en un pinche stream Así ¿Cuándo te ganaste? No, 3 mil pesos, güey Un stream, güey No, mames O sea, 3 mil pesos es O sea, que si eso No voy a decir cuánto He relacionado a mi quincena, güey Pero Pero sí me haría ya Empezar a pensar En renunciar a mi trabajo Ah, play rank Vamos a hacer Ahora esa madre Defeat Ok Ok Eso no estuvo bien ¿Cuánto va a bajar el rage? Ok Bajo totalmente Vamos a hacer Dos investigaciones Voy a dar nada más Para que eso quede Para que todo quede dominado, ¿no? ¿Puedo repetir Mis investigaciones? O sea, por ejemplo Investigué esa, güey O sea, eso ya la había Investigado, güey O sea, que fue ¿Qué es esta, creo? ¿Qué es esta, güey? Ah Ah No, ya está full, güey Porque esta es como La barrita, ¿no? Que se va llenando O sea, la pistola En sí le falta poco Ahora vamos a empezar a jugar Vamos a ver un stream Hace unos Dos días Que no vemos ningún stream Un focus y un playstyle, güey Ah, no seas mamón Pues no, que pura ñonga A ver, vamos a jugar Con la Desert Eagle Con la Desert Eagle Ya jugada normal Close range Flanking, güey Ok, muy bien Ok, vientos Ah, seis Güey O sea Bueno Dos segundos Está bien Te la paso Tenemos un poquito Más de energía Vamos a hacer un stream Antes de dormir Un buen stream A la cama Vamos todos a dormir Y mañana jugaremos Nos podremos Divertir Ah El support Dentro y fraggers Bueno Veo, o sea Me cobraron nada Entonces está muy bien Por el momento Está muy bien Mi equipo Ya subiendo un poquito Más la pistola Está hasta arriba La Vamos a seguir usando La pinche pistolita La Desert Eagle La Deagle Dice por ahí Un cuate La Deagle Desert Eagle, güey Vientos Victoria Putos Todos los MVPs De nuestro equipo Vamos a jugar Otra exactamente Igual Ya no debería De tardar En subir Todo lo de la pistola Claro Lo que quiero ver O sea Si estoy Investigue 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 La misma arma Que Show Defeat Ok Eso no me gustó Profile Ya está Full la pistola Ok Ok Y si sigo jugando Con la pistola ¿Qué? ¿Pasa diamante Ya? No creo Vamos a probar El Stream Delay Vamos a ver Un Stream Un Focus, güey Ya no seas mamón Nada me dio Ese pinche Stream Nada No puedo subir Nada Sí Uno Uno Cada uno Échame más Táctica Échame más Comunicación Arriba El Teamwork Y utilidad A full Se juega Unas Tres partidas Más Con la Desert Eagle Igual 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 O sea La pasada La perdimos Quien sabe Por qué Defeat Defeat Ok Hay que cambiar De rol Seguir usando La pistola Pero Vamos a cambiar El modo En el que lo usamos O sea Ponerle rotación No flanquear On Objectives Ok Rotación Defensivo Nos vamos a enfocar En los objetivos Ahora Así es que Victoria Vientos Sí Sí Se vieron Buena onda Un fan Agarray De cuates Me dijo Ahora Le toma Una lana Muy bien 859 El mayor Donador Qué Bárbaro Vamos a dejarlo Así A ver Si mejora Nuestro rendimiento Victoria Perfecto Echar la meme Güey Y a ver Si ahora Si ya subió La pistola A platino O diamante No Se quedó ahí Ya es la máxima Ya no llega más Ok A ver Los nuevos rankings Entonces vamos a hacer Research De varias cosas Ok Vamos a hacer Research De esa madre Mucha más técnica Mucha más Descobnick Vamos a hacer Research Del segundo Güey A ver si hago Research Sobre la misma Madre No sube de nivel Luego Luego Si si sube de nivel Luego O sea es usarla O seguir haciendo Research Güey Es usarla O seguir Haciendo El research Me agrada Ahora vamos a investigar Otra vez Esa pinche arma Güey Y así las vas Dominando Todas Güey Ok A esta crack ya no sirvió Ahora vamos a hacer Un tercer Vamos a ver Está en verde Y esta Ok Ah ya no puedo Muy bien No hay pedo No hay pedo Día 70 No llevamos ni un año En el intento De ser jugadores profesionales Ok 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 No puedo practicar No puedo hacer Nada Güey Porque no puedo ver Un stream Eso no tiene coherencia Güey Que no pueda ver Un stream No tiene nada De coherencia Que no pueda ver Un stream Pero bueno Un día de ganar dinero No está mal ¿No? ¿A quién le molesta? No 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 Este día De stream Pero bueno No 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 No